La fama de esta ciudad va de la mano de su historia. Es una de las principales capitales del mundo. Cada año recibe más de 42 millones de turistas en busca de alguna de estas postales. En París también está una de las redes de metro más antigua y extensas de Europa. 14 líneas, 300 estaciones, cada día más de 5 millones de pasajeros. Es justamente acá donde se encuentra el mejor ejemplo de lo que viene para el metro de Santiago. No solo nuevos trenes, sino otra forma de usar este servicio. El viaje comienza en España. Muy cerca del balneario de San Sebastián está la fábrica de CAF, el gigante ferroviario español que desde aquí construye y vende trenes a distintas partes del mundo. Entre ellos este modelo que tiene como destino Santiago. Son en total 37, con capacidad para 1.300 pasajeros, todos con aire acondicionado, 52 cámaras de seguridad dentro del mismo tren y un nuevo sistema de evacuación que permite dejarlo vacío en apenas 10 minutos. Así serán los trenes de la línea 3 y 6. Va a permitir a todas las personas en la zona sur de Santiago, las comunes en la zona sur, partiendo por Cerrillo, Pedro y Roserda, hasta Ñuñoa, pasando por Pedro Valdivia, poder trasladarse a la zona oriente de la capital sin tener que viajar hasta la línea 1. En estos modelos todo está automatizado, partiendo por el sistema de conducción. Ese será el principal cambio tecnológico. Es una tecnología la más moderna, pero suficientemente experimentada para poderla introducir con absoluta normalidad en un sistema tan exigente como el del metro de Santiago, porque conocemos Santiago y sabemos lo que representan un eventual problema en el metro. Para los pasajeros esto es un cambio importante. Y nosotros como metro ya estamos trabajando en el tema de cómo vamos a informarle a la gente esta nueva forma de andar en metro, porque esto de hacer este upgrade del tipo de metro involucra el desafío de que la gente lo pueda usar, lo pueda usar bien. Cuando estén terminadas las dos extensiones, el metro tendrá 28 nuevas estaciones. Es el proyecto de desarrollo más ambicioso que enfrenta el metro desde su creación. Los usuarios de las comunas de la zona sur de Santiago, gracias a estos trenes, a este nuevo proyecto, la línea 6 del metro, van a poder desplazarse en los trenes más modernos que existen actualmente en el mundo. Los primeros cinco trenes que llegarán al país están siendo probados en una vía en un centro especializado ubicado en Valencien, en el norte de Francia. Hacer estas pruebas acá nos permite levantar y superar todas las situaciones que se vayan detectando y hacer todos los ajustes, hacerlos directamente acá y no perder los tres meses que se demoran en llegar a Santiago. Acá se ponen a prueba todas las capacidades del tren simulando condiciones reales de operación. Una vez terminadas las pruebas técnicas, se espera que los primeros trenes automáticos que tendrá la red de metro en Chile lleguen a los puertos de nuestro país en marzo del próximo año. Serán nuevos trenes y también nuevas estaciones. Lo más parecido es el metro francés. Desde el año 97 que en Francia utilizan el sistema automatizado en dos de sus líneas, por eso decidimos recorrerlo. Esta es una de las estaciones terminales de la línea 14 del metro de París. Lo más parecido a lo que encontrarán los santiaguinos en las estaciones 3 y 6 del metro de Santiago. Acá no solo los trenes son automatizados, también las boleterías. La automatización está en el tren, al no tener conductor, el sistema central que lo maneja. Adicionalmente, como ustedes pueden ver, la gente compra, se autoatiende. Es una máquina en la cual entra billetes, monedas o tarjetas de crédito para recargar la tarjeta o incluso aquí hoy seguir usando el famoso boleto en un sonido igual que en Santiago. Son casi 3.000 millones de dólares de inversión para este salto tecnológico. La línea 6, la primera en inaugurarse en Chile, se verá así. Este sistema de doble puerta es la primera novedad que tendrá el futuro metro de Santiago. Lo otro es que desaparece la cabina y se instala un moderno sistema de pilotaje automático. El año 2017, cuando inauguramos la línea 6, efectivamente vamos a tener un metro que es totalmente distinto de lo que hemos tenido hasta el momento. Y esto significa, claro, adaptarse a los cambios, pero también más confiabilidad, más seguridad para los pasajeros y también, yo diría, adicionalmente lo que es importante, más confort. El otro desafío será aprender a usar el nuevo metro, el más moderno de América Latina, el primero que no tendrá conductor, el que promete marcar un antes y un después en la historia de nuestro ferrocarril metropolitano.